Muy buenas ciudadanos, aquí Draco Museveni emitiendo para toda la galaxia hoy, tercer día de aniversario, Origin. Gracias por ver el video. 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 ¿Se puede alquilar? ¿La nueva? No creo. No tiene vuelo aún. Lo digo porque lo que he hecho estos últimos días en los videos es ver la exposición y utilizar una nave de exposición. Ah, pues claro. Así que alquilada. Me da tiempo. ¿Tú dónde estás? Estás aquí ya, ¿no? Voy para allá, voy hacia el metro. Perfecto. El traje de luces. El traje de luces. Ahí está el tío. Vale, tenemos aquí la 350R. Ahora, para que hagas buenas tomas, vuela recto para yo ponerme cerca tuyo, ¿vale? Hacemos un vuelo de formación así improvisado. Bueno, es curiosa esta nave, ¿eh? Por favor, la puerta está aquí. ¿Nosotros no se pueden salir? Si. Tiene un pequeño habitáculo. Bueno, no tiene cama pero... Hombre, ahí te puede echar una siesta. Te tiras y te tumbas y te echas una siesta. Pero poco más. No. No por favor. ¿Estás bien? No, no, no. Madre mía, qué escandalera cuando entras en el hangar, ¿eh? Ay, ¿cómo se pide desde aquí que te abran? Pues... ni idea. Tendrías que hacerlo desde el móvil glass, ¿no? ¿No puedes seleccionar en las pantallas? No, la pantalla no va. Bueno, no se ve pantalla. O bueno, a lo mejor aún no... No ha cargado o algo, qué raro. Ah, vale, aquí, aquí, aquí. Vale, es que son como pantallas tridimensionales o algo así, ¿eh? Son pantallas físicas. No sé si a ti ahora también te saldrá. Digo yo. Vale. Ya estamos subiendo, ya se está abriendo aquí. Perfecto. Duermes en el suelo que parece cómodo. Sí, la verdad es que se ve todo muy acolchado. Sí, es verdad. Llegado completo. Uy, qué rápido que va esta nave. Uy, 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 qué nervio tiene. Vale, ya me están abriendo las puertas. Ya quieren que me vaya. Vale. Vamos a ir cerrando el... El aterrizaje. Uy, vale. Esta nave va muy rápido. Esta nave tiene que ser de carreras, ¿eh? Porque... Tiene mucho nervio. Mucho, mucho nervio. Madre mía, ¿cómo corre esto, eh? A ver si te localizo. Guau, guau, guau. Tira hacia arriba recto, ¿no? Sí, 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 es que ya estoy a 12.000 metros. O sea, me voy a frenar un poco. Conociéndote como te conozco. Guau, qué silenciosa, tío. Son pijas, pero están bien hechas, ¿eh? Son tantas joyas. Sí, sí. Y se nota, ¿eh? Cuando las... Cuando las pilotas. Sí, sí. Sí, sí. No, 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 creo que no tienen para disparar. No tienen. Bueno, a lo mejor aún estoy en la zona de armisticio. Sí tienen, sí. Espérate que yo te he perdido. No, no, ese ya me va a parar, ¿eh? Me paro, me paro, me paro. Ah, mira, te veo. Voy hacia allí. No te preocupes, estoy a 32 kilómetros. Vale. ¿Estás bajando? Sí, he bajado un poquito. Bueno, yo he dicho que silenciosa, sí, por los cojones. Mira que iba a ser más bonita. De hecho, es el mismo... Tengo el mismo color. La nave tiene el mismo color que el... Que el BigGuy. Sí, y traga mucho combustible, correcto, NJ1. Suscríbete y da la like. Suscríbete y da la like. Suscríbete y dale a like Suscríbete y dale a like